Bienvenidos a este subprograma más conectados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En esta ocasión me encuentro con Fausto Nicolal, del excoordinador nacional del programa de envejecimiento activo de la coordinación de promoción y prevención de la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No sin antes, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran con como IESECU, en Twitter como IESEC e Instagram como IES.EC. Fausto, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Recibo un fraterno saludo de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar a toda la comunidad IES. Fausto, cuéntenos, ¿qué son los centros de atención al adulto mayor? Los centros de atención del adulto mayor son los lugares o sitios donde se desarrollan las actividades del programa de envejecimiento activo. Para el efecto, la institución tiene a nivel nacional distribuidos en las 24 provincias. ¿Qué es lo que busca el programa de envejecimiento activo? El programa de envejecimiento activo es un programa emblemático de la institución. Tiene como finalidad fomentar actividades sociorecreativas y de integración con la finalidad o el objetivo de evitar la dependencia funcional y mental del adulto mayor. A través de nuestras redes sociales estamos aceptando todas sus preguntas. Por acá nos consultan, ¿quiénes pueden asistir a estos programas? Pueden asistir los beneficiarios, pensionistas y jubilados de la institución que pertenezcan a los seguros de riesgos de trabajo, el seguro social campesino. ¿Qué es lo que necesitan hacer? No, en realidad no necesitan ningún requisito especial, únicamente acercarse al establecimiento de salud más cercano del afiliado y solicitar la información pertinente. Por acá también nos preguntan a través de Facebook, ¿qué tipos de talleres son los que se ofrecen en el campo? De acuerdo a las necesidades del adulto mayor, la institución brinda un abanico amplio de talleres, entre los que podemos destacar para estimulación física, como tai chi, gerontogimnasia, gerontodanza. También actividades recreacionales como pintura, manualidades, artesanías. Y finalmente talleres para la actividad cognitiva y fortalecimiento de la memoria. Dentro del programa de envejecimiento activo también se ofrecen valoraciones geriátricas integrales. ¿En qué consisten estas? Las valoraciones geriátricas integrales constituyen un medio para evaluar al adulto mayor en los aspectos médico, funcional, cognitivo y social. Con la finalidad de priorizar las necesidades del adulto mayor y poder asignar a los distintos talleres. Como ven, es un procedimiento que tiene una finalidad y más que nada para contribuir al programa, que tiene un objetivo terapéutico y rehabilitador para mejorar la autonomía personal. Agradecemos a Fausto Nicolal, de coordinador nacional del programa de envejecimiento activo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordamos seguirnos en Facebook a través de IES-EQ, Instagram IES.EC y Twitter como IES-EC. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias!